Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Oye, tiene mini en el techo, ¿eh? ¿Cuántos lugares tienes? ¿Quiénes? 180. Ahora me da la mitad. ¿Vamos? Sí, suéltame de una y me tiro al logo. Compañero, me llevo otro mini. Lo he recuperado. Qué profesional soy. Espérate que al final pierden el luz de la Petro. El mini. El mini. Las sacas. ¿A qué hora viene el agricultor? No lo sé. Hello. Pilla, pilla la mitad del mini. ¿Qué está hecho el chaval? Arranca una. Está sacando la semilla y viene. Está en el campón creo, ¿eh? ¿Cómo es otro que se debe ponerle así el chaval? ¡Oh, que tienen AK y todo, Pampo! Eso es lo que yo te he dicho que quería raidear, bro. Me muero hambre, loco. ¿Alguien tiene el AK prendida? Yo. Os dejo dos acas en la mesa. Uno muerto. Otro muerto. ¡Ayuda, ayuda! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Sí, sí! ¡Me cago en la puta que sí! Voy, voy. ¿Dónde están? Detrás del muro. Eh, 30. ¡Cóndete, cóndete! ¡Son muertos! No llevo muchas balas, ¿eh? Por eso. Estoy llegando. Voy de camino. ¿Cuántos han matado? Cuatro. Cuatro, tres, cuatro. Pero uno se ha ido corriendo, pero no tengo balas. Dirección. Eh, 30 por ahí. No lo ve. Bienvenido, los palos, ¿eh? Pues aquí dos full chapitas y Thompson. Eh, traeros cuatro misiles. A donde estoy yo. Rápido. Cuatro misiles. Me gusta, ¿eh? Toma. Toma. Tirao tú, tirao tú. ¿Tirao? Toma. Hay que tener cuidado con los del Ultimator, ¿eh? Oñón, ñoñón, ñoñón. Y encima de esto nos vamos a ahorrar. Mete la explosiva. ¿Pero le vas a meter atrás? Yo lo abrí ahí, ¿eh? Que está la puerta abierta. A la puerta, ¿no? Al medio. No, no, no. Vamos a ver. A fallar el de aquí. Oh, full open. Full open. Full open. Una puerta. Cosita. 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 800 de telas, compañero. ¿Es español o qué? Dice que acaba de empezar. Eso es mentira. Porque esto está medio día estaba. Que no mientas. Al que le falte cama, que trinque una cama que hay ahí. Para la casa. Seco. Este es otro, este es otro. Este se va del server. Como los cazos, ¿eh? ¿Tori? Tú no serás profesional. Hombre. Tienes ahí aún tieso. Ya que no nos cierre la puerta de chapa, ¿eh? Nivel 2 para venderla. ¿Nadie quiere la cama que hay ahí? ¿Dónde? Hay una cama buena. Para ponerla ahí las taquillas que no tenga. Cuidadla, cuidadla. Yo creo que lo tengo. Yo voy lleno. ¿Veis nada más, no? No. Oh, mi compañero. Los veo, los veo, los veo. Enfrente mía. Son dos, ¿eh? Voy. En un 13. Voy. Cojo el mini. Coger el mini. Los veo, los veo, los veo. En dos 40 o 50. Tengo un muro, ¿eh? Te está acercando mucho. Anki. Tengo un muro, ¿eh? Valea. Ahora mismo aquí. Valea. Tres hit a uno. Tres hit a uno, ¿eh? Muerto, uno. Muerto, uno guanteado. De la hit, tiene que estar muerto. Rematao, rematao. Falta otro. Están muerto. 290. Lo veo, lo veo. Está corriendo izquierda. Lo escucho. Va con gorra, va con arco, creo. No, no, pero era uno full, ¿eh? No, va con gorra este. ¡Hostia, cómo van! Que no cae uno full. Lo tienes aquí ahora mismo. Lo tienes aquí. ¿No? Que era full, bro, en este caso. Era full. Era semi-thonson. Era full. Full. Vale. El detalle es rápido, no es loteado. Vale. Cuenta aquí, bro. Aquí hay dos más. Falta uno, sigue en las piedras, ¿eh? ¿Dónde? En las piedras tiene que seguir uno. Yo he hurteado dos. ¿Qué te falta? ¿Un tercero? Ah, lo estoy viendo allí muerto. Lo estoy viendo allí muerto. Aquí, aquí. Y está en la mano. Echao pa' un lao. Y se la tomaron. ¿Dulante? Muerto uno full. Son tres más, creo, ¿eh? ¿Te has matado? No, no, no. He matado uno full. Vamos de camino. Vas full inventario tú, ¿no? Te he dado una vez que no veo, tío. ¿No tienes linterna? Sí, pero estoy muy lejos. Pos sí, pos sí. Justo donde estoy yo, no hay mapa. Hay uno más atrás, ¿eh? Muerto uno, doble mochao. Queda el de blanco. ¿Te has matado a ti? No. ¿Eh? No, no. No te la juegues, bro. Que no te mate, Tore. Que si no te quita el bus. Agua leao. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás de los dos muros. Me ha dejado muy low. Cuidado a nosotros. Vale. Hago tiempo ya. Lo tenéis de espalda, lo tenéis de espalda. Que no lo veo, ¿eh? Aquí detrás de los dos muros. Me mata, ahí va dos. Quería pillar him. Tengo saco ahí, justo. Este chico y lo he matado, ¿eh? Es que no tengo linterna, tío. Te ha dado tres. No sé si está muerto, ¿eh? Solo. Muerto, muerto. Bueno. No quería jugármela mucho. Me looteo yo mi cuerpo. Hay uno en el muro aquí donde estoy yo. Va farmeo. Este también va farmeao. Si no tienes a uno, si no a la mitad ninguno. Motopico y todo, ¿eh? Llevaros el cuerpo vosotros, bro. Dejo el farmeo que llevo, ¿vale? A mí no me cabe ya. Y el AK. Mira, mira, mira el techo. ¿A dónde? Una. Veo. Dos. Buah, justo, tío. Otro por abajo. Te acaba de meter. Lo he dado, ¿eh? Esto le voy a pegar a esa madre, tío. Que me mata. Me cago en su puta, santa madre. Oye, ¿en esa mierda de casa? Pues nada. Vamos a soltar y venimos a raidar. Claro. Así nos la gastamos. Tiene medio muro, ¿eh? Punto negativo. ¿Cuántos son? Esto. Dos. Sí. Tiene que mejorar el techo. Vale, ¿eh? Entero, mira. Tiene que mejorar el techo. Se le abre. Cuerto. Culaca. Vale. Venid, chavales. Para respawnear. Toma. Ah, vale. Déjame, déjame. Nada, toma, toma. ¿Y el lanzapepo? No, el lanzapepo no lo tenemos. ¿Qué, no has visto el lanzapepo? No, hemos traído el lanzapepo. Traído los pepos y la bala explosiva y el... ¿Y cómo tiramos los pepos? Baja, baja, baja. No, no, vamos por el lanzapepo. Ya, iba yo, iba yo. No, no, vamos todos. Mira, queda aquí con pepos. Vamos los dos. ¿Dónde lo has tirado? Aquí. Inclusiva. Está cargado. Dale, que se rompa también la puerta, pampo. ¿Quién se tira? Neylan, tírate tú. Estoy subiendo, que estás mirando la puerta. ¿Me tiro? ¿Dónde están esas escaleras? Pongo la escala. ¿Qué, hay una puerta de garage? Sí, ahí. Escalera, escalera. De acuerdo, de acuerdo. Vamos atrás. ¿Claro? Dos misiles atrás y yo. Te tiro la jorera. ¿Era alguien? Creo que lo ha matado, eh. Cuidado que este saco suyo, la cama. Sí, sí, por eso. Eso, eso, eso. Lo rompo, eh. No, 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 no. Va, vete, vale. Sí. Tiene las balas detrás, Juanfos. ¡Lo han matado, tírate rápido! ¿Lo han matado? ¿Lo han matado? No lo veo. No, no. Es que no sé si hay trabuco aquí. Quítate, quítate, quítate. Es que... Claro. No, no te metas ahí. Claro, claro, claro. Me ha matado a mí también. Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado con el pepo. No os tiréis ahí y ni te caes mirando. Te va a meter un pepo. Buah, estamos lejísimos. Eh... ¿Wasabi? Estiradate entonces, tío. Que si no... Apunta full pepo, voy para allá. Es un hueco por fuera, eh. Claro, si eso es lo que iba a hacer yo, a hacer un bujero. ¿Dónde está? Aquí, a la derecha tuya. No, me has matado, me has matado. Voy contigo, voy contigo yo. Voy contigo, que va a naque. Naque, va a naque. Leila, necesito que me... Que me suba aquí o... O yo que sé, sale por la puerta. Mano, va a subirte. Bueno, hay una puesta. Hay una puesta, ¿dónde? Eh, por detrás, por... Doscientos y pico. Está con pepo en la puerta. Vale, vale. Con lanza pepo. Están los pepo aquí. Subnormales. ¿Y el lanza pepo? Se lo tiene él en la mano. O saque en el hoyo. Saque en el hoyo, yo creo, eh. ¿Tiene algún lanza pepo? Sí, trae un lanza pepo. Leila, échate los pepo encima. Ve a por uno de ellos. A por el del lanza... Está en la puerta, eh. Con el lanza pepo. Vale, que se sigue rompiendo su propia casa. Ha abierto por fuera, creo. No. No. No, 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 no. No, ya estoy. Me ha matado. Me ha matado, estoy muerto. Aparto. No, ya no. Estoy muerto. ¿Has matado o no? Ay, me he tenido que curar. Estaba tres de vida, me he morido y he sangrado. ¿Han chapao? Por el otro lado no. Por el otro lado está hueco, está hueco. Están ahí todavía. ¿Dónde está? Ven, sube encima mía. ¿Cuántos pepos tiene Neyland 6? Que hay un tío aquí. De los que me ha dado, los que me ha dado. Sí, es otro. Campo. Aquí, aquí, sube, sube. Que hay un tío blanco. Aquí, va aquí, a la derecha. Ahí, 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 ahí. Muerto, muerto. Hay un traje RAD, que se ha tirado para abajo, tío. Muerto, muerto. Me mata. ¿Dónde? De fuera. ¿Cómo se ha pasado? Muerto. Vale. Gustame aquí, Tore. Para no en un saco por ahí. Han roto, aquí está la escalera, bro. Aquí, aquí, aquí. Te busteo, te busteo. Voy. En mi cuerpo arriba creo que hay una, creo. Pues mira si hay una y échame la, Pampo. No puede subir. Que están los, los tienen los Pepos, eh, Pampo. Muerto. En el techo. Se abren, eh. Cabra, cabra, que lo pelo. Cargo, cargo Pepo. Vale, ha ruido tú por ahí arriba. Estoy pillando armas. Vale, tú lo, tú lo te haces. Yo estoy cubriéndole la puerta de garaje. Muerto. Vale. Me tiro, eh. Hay camas. Tengo camas. Me tiro. ¿Puedo petar? Sal y peto. Sal y peto. Cúbreme, bro. ¿Explosiva? ¿Explosiva? No tengo. Están ahí, seguro en mi cuerpo, tío. Espérate. Las pillo, eh. Cúbreme. No, no, no. No hay en tu cuerpo, no hay. ¿No? No. ¿Le meto la pared de una? Mejor meter a la pared, claro, claro. Espérate. No hubo que te. Espera, déjame que recargue este de alta. Cuanto le metas ese, le meto para adentro. Tira a la derecha. 146. No sé si le doy, eh. A la derecha, eh. A la derecha ahora. ¿Cómo para la derecha? No le voy a dar la pared. Vale. Cajas. Vale, está ahí. Ahí está. El armario, seguro. Y mire por fuera. Es yo. Míralo en la caseta, ¿no? Vale, vale. Cuidado. No es armario. No me da, eh. Me queda un pepo. El armario es pepo. Vale. Me he muerto, pampo. Jura, tío. Vaya. Tengo un pepo en mi cuerpo, eh. Cuidado con las chetopetas. Cuatro pepos tengo. Me ha tirado un cohete, me ha tirado un cohete. ¿Tiene saco allí? ¿Lo sabéis? Me mata. Me mata, tío. ¿Has matado? Me mata el roos. Me cago en mi... Ah, vale, no. No se me mata el roos. Está ahí en el techo, ¿lo ves? Cuarto uno. Sale otro. Sale otro. No, no, no. Me mata, eh. Dale. Nuestro. Lleva tres. Va a salir, va a salir. Este es uno de vida. Va a salir. Se está metiendo jeringas. Vale, yo también. Lootea ese, ¿lo has looteado? Lo estoy looteando. Llevo tres pepos, eh. Ahí está, eh, güey. Le pillo las balas, eh. Cuidado. De arriba. Lo están metiendo todo en los hornos, eh. ¿Ha abierto el del horno? Tiene chetopetas en el horno, eh. Es la primera puerta. Hay gente dentro de la casa. Bro, la puerta esa de enfrente de garaje es de donde salen desde dentro, tío. No, ha abierto por la derecha. La puerta de garaje no se ha abierto. ¿Ha abierto? Claro. Te está apuntando desde la puerta, eh. Es de garaje de Wasabi, bro. No, no, no. Es de chapa. Vale, por lo menos. Lo estoy viendo en el directo del Tor. Ahí hubo una puerta de garaje aquí. ¿Me sale? ¿Por qué caí? Está cerrado. Me ha matado. Neyla, que no me salga. Ojalá hubiese cerrado. ¿Ahí no dentro de la casa? Sí. Necesito, Neyla, necesito que vengas, tío. Ahí no me haces nada. Necesito que me subas, que me ayudes. Cuarto. Cuarto también. Súbeme, súbeme y vete, súbeme y vete. Corre para el horno. Corre. ¿Dónde tiene Chetopeta? En la primera puerta. Sí. De en el garaje no sé. Estoy cargando a Pepo. Le he pillado la cal del horno. Pero no le puedo meter. Voy a matar. ¿Dónde está? Muerto en el horno otra vez. Vale. Muerto de otro, tío. ¿Tiene el pull da una? Súbeme, súbeme, ven. Puerta de armores, bro. Pero el armario lo rompo ya, ¿eh? Súbeme. ¿Aquí? Sí. El cristal 22 de vida, tío. La Chetopeta, ¿dónde estará? Arriba, arriba. Vale. Ven, ven, ten. Vale, aquí hay Pepo. Tres Pepos. Vale, vale, vale. Ya está. Escúchame. Voy a apretar la puerta de armores. Echalos para atrás. Tirame una armada de armada. Muerto de atrás de la casa. Salid de aquí, salid de aquí. Un arma de sobra, tírala al suelo. Eh, ten, 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 ten. Lo malo es que no tengo balas. Tengo un casco. Tengo un casco. Sí, sí, tengo un casco. He tirado ahí. Tengo arma, pero no tengo balas. Vale. Tengo una espada de chetual. Sí. De chapa. Vale, tengo un casco. Tengo un casco. Tengo aquí. Tengo aquí. No quiero que se rompa el Ever3, tío. No quiero que se rompa el Ever3, bro. Dame tu MP5. Toma. No me jodas. No me jodas. Yo tengo saco. Ten, te he tirado eso. Te he tirado eso. Wasabi. ¿Qué pasa? ¿Qué te mueres? No, 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 que te mueres, que te mueres. ¿Cuánto está? Tengo que un pepo de alta. Hay uno en el horno, eh. Sí, sí, sí. Es que pasa, es que pasa. Pero tiene lo bien, eh. Pero creo que esa... ¿Está dentro? Sí. Bro, ¿a cuánto está esto? Bro, esto está... Tengo pólvora, pero no tengo... Mira si hay semis por ahí con explosivas, tío. Ya es que sí está bug el cristal, loco. No, no tengo lo que se soma. Hay que... Tengo que irme a hacer pepo, ¿vale? Vale. Ya estáis tres. Para respalear la otra, eh. Sí, sí. Pero es que no hay más sitio. O sea, que no queda más sitio. Es la puerta que he estado cubriendo la que tiene en el aire, ¿no? Porque no hay. ¿Tenía un semi por ahí? Eh... Sí. Sí, 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 sí. Es que las cajas hasta no tienen nada, ¿no? No, no, no. Esto lo han movido todo al horno, eh. Entra, entra. Esto lo han movido todo al horno, bro. Esperamos. Mira. Esta puerta de garaje se accede por... Dame las tuberías. ¿Y quieres metal? Y tengo mil de pólvora también. Escuchadme, escuchadme. No hay más puerta de garaje, ahí no puede haber más loot. No. Pía eso. Pues raidea el horno, bro. ¿Y dejo el armario? Pues sí. Pues sí, tengo tres pepo. No va a dar, o sí. Son de chapa. Pero tienen porta garaje dentro. ¿Seguro? Yo lo he estado trabado, eh. ¿Sí? Tengo mil de pólvora, eso. Eso es para un pepo más, eh. Otra. Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Están adentro, eh? ¿No está el tier 3 ahí? No, 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 no me bloqueéis. Está el tier 3 ahí. Ahí, ahí hay una. Mételes, mételes. Es igual que tengamos que ir a hacer más misiles. ¿Vale? El pavo está naque a tu derecha, ¿vale? ¿Dónde está el muro? Está aquí ya. Puerta de chapa. ¿Tienes otro? Sí. Véntele. ¿Me intentas tapar por fuera o algo? Open. ¿Vale? Muertos. Muertos. Por ahí, eh. Sí, sí. Por fuera están aquí. ¿Qué pedazo huerto hay ahí? Aquí arriba mucha piedra, fragmentos de metal. Cubrid la otra casa que no la chapen, eh. ¿Qué tiene el horno? Eh, el armario. Estoy rompiendo. No soy capaz de saltar, tío. Uy, perdón. Ahora, joder. Ahí viene un MP, tengo aquí en suelo. ¿Ellam, puede venir? Voy. Voy a lo pillo un buen momento. Estoy yo picando, eh. Ven, agáchate aquí. Madre mía. 1500 de piedra. Solo. Solo. ¿Qué? Madre mía. Lo han movido todo. Lo han movido todo aquí. Está todo aquí dentro, tío. Vale. Si es mucho más seguro eso que la casa. No rompas el heli, por favor. Sí, sí. Pasón, pasón. Porque si le rompéis el techo no es mejor. O sea, es por puerta. Se va. Nada que tienen techo todo. La de enfrente, ¿no, pampo? Echa tú un laico. Cuidado que él está la de detrás tuya, eh. Él está detrás tuya. Vale. Yo te estoy apuntando ahí. Vale, vale, vale. Boom, boom. Boom, boom. ¿Cuántos misiles tienes? Tres. Venga, métela ahí ya. Eso o... Bueno, no, no. Tírales, tírales. Hostia, al tirar el pepo veo lo que hay aquí dentro, eh. ¿Cómo? Aquí hay cajas. ¿Que te ha temblado la pandilla? Sí, sí. Me tiembla y lo veo todo. Aquí hay cajas. Ahí hay cajas y el armario. De spawning. Mira, de spawning. ¡Mama! Todo el azufre, ¿no? Una caja de metal. Claro. Y azufre dos K y pico. Dos cajas... Una caja de piedra. Habrá de spawneado, bro. No, tío. Madre mía, una caja de fragmentos de metal, bro. Nice spaw. Fucking loser. En Rusia, all people is loser. That you, my friend. Oh, my God. Putin, I kill you, my friend. Putin, kill you. Fucking noob. Fucking noob. Este es el primero donde está él. A la izquierda. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¿Qué tiene en las manos? ¿Tiene en martillo sobra? Nada, solo. ¡No hay que ir a kill! ¡Suscríbete aquí! ¡Ay, no habrá nada! ¡Suscríbete aquí! ¡Peto, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¡Sí! ¡No es que tienes que ir a su cuerpo! Level 2 y armario. Bueno, armario se puede romper menos más. Me ha tomado un poco pico. Mira, para que piquemos lo que hemos gastado. ¡Mételo aquí a esta ahora! ¿Madera tenéis por ahí? ¿Un K? Un 400. Tengo un armario. Tengo un armario. Vale, vale, vale. Te lo tiro aquí en paz. Salí fuera. Aquí tenía despauneado metal. Ya habrá despauneado todo lo que había, ¿sabes? Dos putos ratas asquerosas. Está de vuestra espalda, el armario y la madera. ¡Oh, uuuh! Otras dos filitas metas. ¡Qué frescas! ¿Te cago, eh? Sí. ¿El armario, WhatsApp? Te lo he tirado para no meterme dentro. En la entrada. Si sale lo vas a ver en el cero. Madera y... Lo pillo yo, lo pillo yo, lo pillo yo. Quita la level esta, ¿no? Me hago un martillo. ¿Y la mete otra vez aquí en su sitio? ¿O lo pone ahí? Vamos a quitar la level 3 de su casa y todo. Sí, sí. Quita esto. ¿Tiene algo? No puedo. Ahora, a ver. No me dejas saquearlo, chaval. Dos millones de pólvora. No me dejas saquearlo, Tore. Ahora déjame. Sale saquear, pero no me deja. Cuando salga la motila. Vale, eh... Agáchate aquí. Ah, vale, eso. Eh... 4K de piedra. ¿Has cogido el metal de dentro? Sí. Vale. Pues nada, tontito. A pastar, Rusito. Tío, un rato. Está bien, entra a pillar el cajón de piedra que hay ahí. Está en la de enfrente, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Y ya sabéis... Pase ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos